Autoridades de Colombia y Venezuela se reunieron hoy para finiquitar la puesta en marcha del transporte público fronterizo para el traslado de pasajeros entre el estado Táchira y Villa del Rosario. Hoy ya podemos decirles a las autoridades venezolanas, a los vehículos que van a pasar, que ya tienen un punto para el ascenso y descenso de personas, que va a ser frente a la Casa del General Santander en la Redoma, pero que colocamos como fecha límite para el próximo miércoles hacer la primera prueba donde estos vehículos van a hacer su ingreso a Colombia. Pero hay unas dificultades, o no unas dificultades, sino unos trámites legales que yo sí les pido el favor a las autoridades correspondientes, como es Migración y el SAIME en Venezuela, para que se pongan de acuerdo y mirar los requisitos esenciales que se necesitan para las personas que vienen dentro de los autobuses. Esto es un avance de la apertura vehicular que es importante para la movilidad de las personas. Se van a habilitar los pasos fronterizos del puente general Francisco de Pablo Santander y el Simón Bolívar. Van a haber rutas que van a operar unidades venezolanas con una tarifa de 500 bolívares y 1.200 pesos. Las autoridades migratorias se reúnen este viernes para hacer una articulación y sincronización de lo que es el procedimiento migratorio. Lo mismo esperamos que hagan el CENIAT y la DIAN. Y esto va a subsanar y a mejorar un poco la calidad de las condiciones de las más de 50.000 personas que atraviesan esos pasos fronterizos. La medida tendrá controles migratorios y contará con el apoyo de la Gobernación del Norte de Santander a través de la Secretaría de Fronteras y Cooperación Internacional del Departamento. Hoy en el preámbulo de unos compromisos, de unos acuerdos que quedamos la semana pasada para conversar del tema del transporte en la cual hoy finiquitamos de dónde van a ser los ascensos y los descensos de las unidades de Trastácheras que ingresarán a este lado de la municipalidad. Lo importante es empezar ya con el transporte de pasajeros mientras los dos ministerios se siguen reuniendo y podemos detener unas determinaciones qué va a pasar con el transporte que se venía trabajando y cómo va a quedar directamente la frontera en parte de transporte. Pero para nosotros es muy importante como Gobernación en cabeza del ingeniero William Villamizar Laguado seguir acompañando no solamente estas mesas de transporte, seguiremos acompañando cada una de las mesas de las ocho que se han planteado desde el inicio y estaremos hasta el final ya para cuando la frontera esté totalmente normalizada. Este plan piloto será evaluado como insumo para la apertura total de ambos países, generando así mayor productividad para toda la población.